Conaculta apoya a la asociación civil CIDPROXEM para impulsar a 30 instrumentistas relacionados con la marimba. El objetivo, redefinir el sentir popular actual del sur de México a través de la música. Esta expresa el arte popular guardando en cada clave la genética cultural de los pueblos. Estas claves llegan a nuestro corazón como ningún otro instrumento, quedando para siempre en el pensamiento. Y es donde la marimba adquiere nuevo valor cultural, por lo que hoy mi corazón es... ¡Escucha Chiapas! Conaculta apoya a la asociación civil CIDPROXEM para impulsar a 30 instrumentistas relacionados. Relacionados con la marimba. El objetivo, redefinir el sentir popular actual del sur de México a través de la música. Esta expresa el arte popular guardando en cada clave la genética cultural de los pueblos. Estas claves llegan a nuestro corazón como ningún otro instrumento, quedando para siempre en el pensamiento. Y es donde la marimba adquiere nuevo valor cultural, por lo que hoy mi corazón es... ¡Escucha Chiapas!